De seguro en algún momento pensaste o te han llamado algunas instituciones financieras a ofrecerte una tarjeta de crédito pero tú no las has aceptado porque tienes temor o te han creado ciertas ideas de respecto a las tarjetas de crédito que son malas porque hubo gente que fue irresponsable financieramente, las utilizó sin medida, no pagaron montos totales, terminaron siendo ahorcados por la tarjeta y por eso te dicen eso. Pero tranquilo, eso vamos a hablar el día de hoy. Hola amigos y amigas de la ciudad del día, un gusto poder estar nuevamente junto a ustedes. Las tarjetas de crédito junto a las de débito tomaron mayor importancia frente a la pandemia que estamos viviendo. Ustedes recordarán que llegó un punto en donde se decía que los billetes o las monedas eran un medio de transmisión del virus y que más bien se deberían buscar otras alternativas de pago. Es así en donde la tarjeta de débito y la de crédito tomaron mayor importancia. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. La tarjeta de crédito que es lo que quiero comentarte en esta ocasión es una especie de apalancamiento, financiamiento que te otorga el banco en un periodo corto de tiempo, básicamente en un mes y que es muy importante en ciertas necesidades que se te pueden presentar en un momento que tú no lo tengas esperado. Por ejemplo, haz cuenta que estás a mitad de mes, se enferma algún familiar, papá, tu mamá, algún primo, tío, etc. Y no tienes dinero para poderle ayudar, necesita medicinas, pues es aquí donde puede entrar esa tarjeta de crédito, hacer la compra de estas medicinas, posteriormente te llega a tu estado de cuenta y obviamente lo mejor o lo más óptimo sería que tú termines pagando el monto total de esta tarjeta de crédito. Un precio razonable. El problema que muchas veces la gente comete al momento de utilizar esta tarjeta de crédito es creer que es un valor que no debes pagarlo al banco o que puedes pagarlo en cuotas chiquitas o cuotas cómodas. El problema de estas cuotas chiquitas o cómodas o conocidas mejor como pagos mínimos es que se acumulan intereses y estos intereses te pueden generar moras y esto te puede generar que tu score crediticio se vea afectado, es decir, tu calificación y eso te puede conllevar a la final que las instituciones no te llamen o si tú quieres acceder a un crédito se te complique más. Creo que vamos bien, vamos muy bien. La importancia de la utilización de las tarjetas de crédito radica en saber el límite con el cual tú puedes utilizar. Si tú ganas mensualmente 600 dólares, pues obviamente lo óptimo sería que tú utilices esta tarjeta de crédito hasta ese monto mensual. No te pases de ese monto porque eso ya te generará un préstamo y recuerda que los préstamos de consumo actualmente tienen una tasa promedio del 16.5%. ¡Vaya dato perturbador! Entonces, al momento que tú utilices tu tarjeta de crédito, tenga en cuenta o utilízala siempre y cuando tengas una necesidad o siempre y cuando tú sepas que vas a poder pagar el monto total. Eso es muy importante que tengas en cuenta para poder utilizar tus tarjetas de crédito. A la final, esta tarjeta de crédito te permite a ti mejorar tu score crediticio siempre y cuando pagues o seas responsable financieramente. Ahora, el lado contrario o la ambición de estas tarjetas de crédito o los problemas que te pueden generar estas tarjetas de crédito es consumos desmedidos que al final te llega el estado de cuenta. Analizas, no puedes pagar intereses, mora financieramente, ya estás a tope y ahí tienes un montón de problemas financieros, familiares, personales, en fin. Así que ten en cuenta estas recomendaciones para que no le tengas tanto miedo a las tarjetas de crédito sino más bien lo veas como un medio de apalancamiento financiamiento sobre todo, lo diría yo, en momentos difíciles o inesperados que necesitas esa liquidez. Pero si quieres también utilizarla para que sea una forma de pago de los consumos que tú realizas mensualmente pues lo puedes hacer siempre y cuando sepas que a final del mes tú vas a poder pagar los valores completos. Eso amigos, amigas de la sociedad del día espero que les permita esta aclaración respecto a las tarjetas de crédito. No tener tanto miedo a una tarjeta de crédito sino saber o estar consciente que es necesario una responsabilidad financiera. Nos vemos con ustedes en una próxima ocasión.